Y atención que nuestro canal comienza a emitir desde hoy a las 9 y 30 de la noche la serie de documentales La Paz es Posible, una nueva franja para no perderse En cada rincón de Antioquia hay una historia de violencia y de reconciliación En el oriente los ejemplos cunden Con el documental Basta una grieta para renacer Fue grabado con la comunidad del municipio de San Francisco Allí se puede decir que confluyeron todos los grupos armados hace algunos años En las historias hay dolor y esperanza, memoria de odios y de reconciliaciones El Salón del Nunca Más es un salón que está ubicado en el municipio de Granada, Antioquia Al oriente del departamento y allí está recogida toda la memoria, toda la memoria histórica De todo lo que ha pasado, el trabajo con las víctimas El primer documental, Berlín, de Ana María Marín, hace memoria de la caída del muro de Berlín 25 años después de lo ocurrido